Historias reales De unas vidas poco normales Que en el ocaso de la noche Encontraron su rumbo Y ahora vuelven Vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Oye vuelvo a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar Porque vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Oye vuelvo a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar Volviendo a la vida la estuve perdida Si se que probé tu veneno En tu mundo no estuve ajeno Plenos sentimientos encontrados Hoy que me encuentro al otro lado La libertad me otorgaron Recuerdos en mi memoria Nueve años de encierro y escoria Hoy son para mi purista historia Como me hubiese gustado nunca haberte conocido Más me gustaste desde que era un niño Me atrapaste araña Tú te la araña con mucha maña Sin importarte nada Ni mi familia Ni la mujer que hoy me ama Ganas de recuperar el tiempo perdido Hoy lo salto con la sangre de Cristo Tú mi ex amante Blanca con brillo diamante Aparentemente elegante Eres arrogante Egoísta Hoy me doy cuenta Que fui otro más en tu lista Muy deprisa Fui como el güey que va al desgolladero Sin darse cuenta Que su camino es incierto Pues en la primera noche Me mandaste al encierro Con una condena Que sonaba cadenas Y un pájaro Que cantaba mi mente Cadena perpetua Franco hasta la muerte Blanca mala Me deja hasta mi suerte De los que a mi se reían Al ver que caía Y un hueco día a día Siempre me hundía La herida crecía Y el dedo en la llaga Siempre ponías Eres mala Y recién cuenta Me daría Y recién cuenta Me daría Y recién cuenta Me daría Callejón sin salía Solo barro te veía Y cuatro paredes Contra mi fe se venían En la cárcel de la vida Por una mala decisión Que tomé un día Sentí que no había chance Perdí la esperanza Me alejé de lo que más me querían Sentí que el ocaso Llegaba a mi vida Y cuando nada ya había Una luz a lo lejos veía Eras tú que a mi celda venía Con tanto amor A curar mis heridas A traer libertad Y a darme tu vida Mi corazón lloraba de alegría No lo creía No podía entenderlo Llegaste tú Cristo Y cambiaste mi vida Pues pido perdón Y vuelvo a la vida Vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Oye, vuelvo a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar Porque vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Oye, vuelvo a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar Y entre lágrimas y penas Cumplía condena Precio de un error Que el alma envenena Noche oscura Sin luna llena Con el dolor del fracaso Corriendo por tus venas Tantos intentos En todo este tiempo Tantos tropiezos Que explotan al viento Las ilusiones Que queman por dentro Mil pasos Me llevan A un cruel sufrimiento Y la soledad Que cada día Me apresa un poquito más El descontrol Que me agorre en la oscuridad Mi situación ya no avanza Perdí la confianza Perdí el corazón Y hoy la muerte me ronda Por más que me esconda Viene contra mi Y me arropa de las sombras Situaciones en descontrol Y entre tinieblas oscuras Mi corazón clama Clama al Padre Que está en los cielos Por una ayuda Desesperada Por este hijo Y aquí se acaba su vida Se pierde Simplemente Pide ayuda Por favor Señora Piedra Trédeme Por favor Tú eres fiel De pronto Una voz Escucho desde el cielo Una voz Que decía Te quiero Una voz Que decía Te amo Tú eres mi hijo Lucha por tus sueños Hace mucho que espero por ti Tú tan lejos Y yo estando aquí Esperando que llegue el día En que pueda seguir Vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Oye Vuelvo a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar Porque vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Oye Vuelvo a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.